Estoy probando la Raspberry Pi Modelo VR Vision 2 a pesar de que solo tiene 512 MB de memoria RAM y un procesador BCM2835 de 1 GB un solo núcleo 32 bits esta computadora se encarga tanto de enviar de hacer el streaming, doble streaming YouTube y Twitch cuando hacemos directos y también ahora se está encargando o se va a encargar a partir de hoy de el bot que tenemos en el server de Discord es decir, aquí en el server de Discord tenemos un pequeño bot que si yo le doy menos pin aquí este bot está respondiendo y esta respuesta es desde la Raspberry Pi voy a hacer un pequeño mantenimiento y es que me di cuenta que la Raspberry Pi tiene una frecuencia de 1 GB porque le había hecho un overclock hace unos meses cuando apenas la probé le había hecho un overclock para hacer un directo desde la Raspberry Pi y para probar un juego Doom entonces vamos a bajarla nuevamente a su frecuencia normal o VTOP si doy aquí un VTOP observen que realmente la la computadora no está trabajando demasiado solamente está trabajando al 3-4% corriendo el boot y cuando está haciendo el streaming máximo llega a un 20% entonces voy a devolver la frecuencia le voy a quitar el overclock en ese momento tiene 41 grados centígrados para cambiar la frecuencia tenemos que dar el comando sudo raspy-medio config sudo raspy-medio config y aquí teníamos que darle ya no recuerdo dónde era no sé si era en performance overclock ok overclock entonces aquí vamos a devolvernos nuevamente a 700 MHz 700 MHz que sería lo mínimo ningún 0 overclock listo ya está en ninguno y perfecto le damos aquí finish aunque me imagino que tendríamos que reiniciar el computador desea reiniciar now le vamos a decir que si vamos a reiniciar la raspberry pi allí se perdió la conexión de paso revisamos que efectivamente si yo doy de nuevo aquí un pin se debe ya no debe responder ahí está 327 reiniciándose la computadora reiniciándose la poderosa raspberry pi allí se está reiniciando ok listo entonces ya reiniciamos nuevamente el equipo y vamos a ver aquí en el número 3 por supuesto tenemos que ingresar nuevamente damos el password y aquí está un nuevo neofetch y ahora si estamos a 700 MHz la CPU la frecuencia 700 MHz y vamos a dar aquí un a ver si cambian algo la frecuencia la temperatura parece que sigue igual pero dejémoslo a 700 MHz 41 grados ok bueno algo adicional es que lo estoy estoy usando un cargador de 3 amperios un cargador de 3 amperios voy a ponerle a la raspberry pi solo un cargador de 2 amperios quiero saber cómo se comporta con el otro cargador ok entonces apagamos el equipo System CTL Power Off debería apagarse mi equipo ahí creo que ya solamente quedó un pequeño botón rojo encendido un led un led rojo entonces voy a quitar este este es el de la raspberry pi desconectamos aquí vamos a dejar un pin un pin a toda hora pin a 192 101.107 no responde y ahora si lo aprendemos cambiemos este creo que es de solo ok este es de 2 amperios 5 voltios 2 amperios ahí está ahora si ya responde control c ingresamos de nuevo y ahora si ya cargó nuevamente 5% perfecto y de nuevo ahí está respondiendo a 73 milisegundos el pin 1 1 2